Miren, ahí van a jugar, ¿no? ¡Vamos, vamos! Hijo, anda a dejar eso, no te diga. ¿Van a jugar? ¿Acaba de pelear la joven? ¿Está? Anda a dejar eso, y vuelve. ¡Andrea Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Qué mierda! ¡Vamos, Javier! ¡Andale, un besito a los dos! ¡Martín! ¡Ven, tira la nuca, tira la nuca! ¿No pueden? ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Eso! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Jóo! ¡Eso, eso, Jóo! ¡Vamos, vamos, vamos, Jóo! ¡Pata! ¡Eso! ¡Vamos, Jóo! ¡Pata! ¡Pata! ¡Combo! ¡Job! ¡Job! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bien, Josefa! ¡Vamos, Jóo! ¡Vamos, Jóo! ¡Vamos, Jóo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Busto! ¿Por qué no? ¿Ese 30? ¡No! No es 30. Aquí tampoco es 30. ¡Vamos, Jóo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jóo! 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 ¡Vamos, J Bien, ¡ah! Bien, ¡co! ¡Eso! Gracias, Dani! ¡Como llendo la roja! ¡Que queso siente ganar, que se siente ganar! ¿Qué se siente? ¡Ganazo! ¡Eso! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos Jo! ¡Eso! ¡Vamos Jo! ¡Eso! 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 ¡Combo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ataca Jo! ¡Eso! 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 ¡Ahora sale! ¡Eso! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Entra! ¡Jop! ¡Eso! 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 ¡Entra Jo! Estuvo bueno ese round, estuvo bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Entra Eso Enteramos el llamado a juveniles bus en el área 3, por favor Juveniles bus presentarse en el área 3 inmediatamente Ahora entra Eso Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, entra, concentra Job Job, eso Apsagi Chunta, le bujó Vamos Vamos, entra 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 Vamos, vamos Chunte, chunte Entra Entra, entra 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 Chucky Batalla de serbente Batalla de serbente Con ese 6 puntos ¿Qué es eso? Me faltaron Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! Olviste ganar Round 2 ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!